¿Cuántas mujeres aparecen en la fotografía? Ninguna, ninguna. ¿Cuántas están sentadas en las escaleras y cuántas llevan un ramo en las escaleras? No, no, pero eso es una grafoto. No, no, pero eso es una grafoto. ¿Esa es la voz de Cristina? ¡Vaya! 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 ¡Va! ¡Vaya! No, pero es que... Eso vengo de conseguir, ¿eh? Que si esta... Si lo voy a hacer así, para que sí, es trampa. L'objectivo es abrir. La aplicación es con un código QR, o eso. Un video de los estrangeas. La distrital no es judiciada a las 712. 712 ya lo he probado, no es. A ver. Potser está mal feta. No está así, porque por internet es así. Las más ancianas del pueblo cuentan que aquel hombre del pelo blanco desapareció tras el destello de la luz amarilla. Mireu, aquí no sé qué es un tío, un pelo blanco. Ah, es que sí. O no. Cuando le interés se va a indiciar. A Susana, que buscó mi internet a la aplicación. Mira això. Sí, me sentia això. ¿Y no es aquí? ¿Se acercaba? No. Vale, digueu-me que he de buscar. Yo, como ya he puesto un video así. Porque aquí no hay ningún, ¿no? Proveu, 0, 0, 0. No, ya no he probado. Ah. Précie de madera de Saint-Jol-Shrisostom. Busco el seu perfil de Romney, veus? Mira, que de verdad. També vosaltres. Alexander Kopachek. Una, dos, tres. Felicitats. Heu aconseguit superar el level 2 d'aquesta aventura. Jo us queda menys per aconseguir ser Master of Communication. I en cas que sigueu capaços de derrotar el doctor Zivago, per ara no ho ha aconseguit ningú. Toma, ara l'estó. Ah, joder. La bons informes, el verit d'intel·ligència, Juri Zivago, terrible doctor. Juri Zivago, sage de mara.